En mi época laboral tuve dos veces que quedé en patrimonio cero y negativo Porque quebré, porque quebré personalmente, yo quebré Acá en el trabajo un colega me dice, sabes que yo estoy juntando puntos en una tarjeta X Y con esos puntos una vez al año, yo la cambio por una GIF Porque todo lo que yo, todo lo pago por ahí Con esa tarjeta, todas mis cuentas En serio, le dije, y otro colega dice, sí, yo también lo hago así Prefiero yo educarme e investigar Compartir ideas con otras personas, sí Pero no llegar a tomar una decisión porque alguien me dijo Oye, compra esto, oye, vende esto Bienvenidos a un nuevo capítulo Hoy día con un gran invitado a este podcast que tenemos con mi amigo Víctor Don Gerardo Casas Gerardo, lo conocemos hace un tiempo, inversionista Pero tiene una calidad de persona que es tremenda Ya nos enseña un montón, yo tengo la suerte de poder conversar con él Muchísimas veces por Whatsapp de cosas que no tienen que ver con inversiones Y esa parte es muy importante Entonces, hoy día, el capítulo es para conocerlo a él Conocer la visión de un inversionista, etc. ¿Cómo están? Yo aquí, bien, bienvenido ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias por la invitación y poder volver a estar acá Para mí es un gusto estar en sus canales Gracias No, maravilloso Este, al principio vamos a hacer una ronda de preguntas cortitas Para conocerte y después vamos ya a la parte más de inversión y otro tipo de cosas Entonces, primera pregunta cortita Nombre y a qué te dedicas Bueno, me llamo Gerardo Casas Aguirre Y me dedico a la contabilidad Trabajo en contabilidad Perfecto, ¿hace cuánto? Ya son 22 años 22 años que estoy en contabilidad Maravilloso, maravilloso ¿Y ahora trabajando en sector público o sector privado? Ahora en empresa, sector privado Yo trabajé en empresa pública También asesoré ONG sin fines de lucro Desde hace ya 7 años en el servicio público aquí en Chile Perfecto, y ahora ya entrando en materia de inversiones Cuéntanos de tu historia, Gerardo ¿Cómo empezaste a invertir? ¿Qué te motivó? Etcétera A ver, mira Es largo, pero por resumirlo Dele, 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 no va Sí, ya, vamos Yo lo primero que hice fue apalancarme a mí mismo Cuando tenía 4 años Yo recuerdo en esa época Que veía en la calle a la gente que vendía pescado En esa época se vendía pescado en la calle Y veía que andaban con fajos de billetes grandes Iba con mi madre a la feria también Y veía a los feriantes que sacaban los fajos de billetes Y andaba arriba de la locomoción colectiva Las micros, las guaguas, dependiendo del país Y también las monedas y los billetes De ahí nace mi atracción hacia la inversión Hacia el dinero Lo primero que hice de pequeño fue apalancarme yo Porque yo me ofrecía hacer trabajo de pequeño Me acuerdo de haber Le sacado maleza a los terrenos a mi abuelo En el jardín que tenía él Y ahí empezaba a ofrecerme lo que fuera Lo que hubiese Él vivía en el campo Entonces trabajo de campo Puedo ofrecerme a recolectar fruta Sacábamos una vez clavelones en el campo Que es un trabajo a todo sol Y que no te piquen las abejas Hay que tener cuidado con las abejas Y también hubo una época, un año En que fui a sacar leche de cabra A las cabras A las 6 de la mañana tenía que estar allá En el terreno Y yo me levantaba como a las 5, 5 y media Me iba en bicicleta Y me pagaban con un pan con queso de cabra Y un jarro de leche de cabra Con milo que podría ser un edulcorante Tipo colacao Esa era mi suelda Así empecé Y así yo me apalanqué primero Tratando de generar mis lucas Mis pesitos para comprarme mis cosas Ya después empecé a emprender con algunos negocios Y me fue mal en la mayoría La mayoría fracasé Me fallé No duraban, no rendían Y de a poco me fui acercando a las inversiones Siempre como a los 20 Cuando estaba estudiando en la universidad Yo estudié auditoría Me llamaba la atención la bolsa y las acciones Pero la gente que yo le preguntaba Nadie tenía idea de las inversiones Cómo era De qué se trataba Entonces Un poco medio decepcionado Porque veía que subía el precio Bajaba el precio Y no entendía cómo se invertía Y eso fue por varios años Le pregunté a gente que enseñaba economía Que enseñaba finanzas Gente de contabilidad Ingenieros comerciales Por lo menos con los que me relacioné yo Y no hubo cómo Y de ahí pasaron varios años Yo recuerdo que En mi época laboral Tuve dos veces que quedé En patrimonio cero y negativo Porque Porque quebré Quebré personalmente Yo quebré Y quedé en cero Pues la primera vez que quedé en cero Fue como los 24 años Que había ya un par de años trabajando Y Y mi nivel de vida de gasto Era más alto que mis ingresos Entonces Tuve que apretarme Para salir de la deuda Me moré más de un año La segunda vez que quedé en cero Fue hace Como siete años atrás Tenía como 36 37 años Y también Vendí el auto Cobré seguros de 60 En esa época estaba en la empresa privada Y Y de acero de nuevo Y ahí Antes de empezar a invertir Empecé a entender el tema De De no tener deuda Eso fue lo primero Eso Lo primero fue salir de la deuda Y después de salir de la deuda Empezar a ahorrar Un poco que sea Y después de ahorrar A los años después Empecé a invertir No en bolsa Empecé a invertir en Cajas de ahorro Donde me dan La La inflación Más un 3% Podríamos decir UF Más 3% Más 2% Esos son mis primeros acercamientos Ya a una inversión Que genere una Una rentabilidad pasiva Podría decir yo ¿En qué año estamos hablando Al menos esto? Yo empecé a A ahorrar Y a invertir El 2017 2018 La última quiebra La última quiebra que yo tuve Fue el 2016 Cuando quedó en cero Y 2017 Empiezo A recuperarme Y a ahorrar Y ese ahorro Porque es donde invertir Que rindiera más Que la Que la inflación O que la O la UF Como sería la moneda En Chile La unidad de fomento Claro ¿Y qué te motivó A invertir? Fue el tema De haber Quebrado Quizás fue un motivador Lo hiciste como Tratando de generar Un ingreso extra O una O una forma De refugiarse Quizás ¿Cuál fue la motivación Para invertir? Porque Claro Después de quebrar Y todo Algunas personas Pueden decir Me alejo De este mundo Pero tú Al contrario Seguiste por esa senda Y Seguiste Estudiando Averiguando Fíjate Que Parte con Con Que quedo con miedo Cada vez que Que fallo O que O que no me No logro Resultados O que Llego a este nivel De De economía En cero O negativa Que hay un factor De miedo Que me limita Pero también Por otro lado Tengo esa inquietud De querer estudiar Y resolver el problema Es que es un poco Una naturaleza mía Parte de mi naturaleza Es ir a resolver El problema Y Y no quedarme ahí En lo que me bloqueó Y eso lo descubrí Diez años atrás Antes de empezar A invertir Una vez que tuve Una enfermedad Más o menos grave A las vías respiratorias Y Estuve en varios médicos Y ninguno me resolvía El problema De salud Entre especialistas A las vías respiratorias Alérgicos Y médicos generales Y hubo una persona Que me dice Yo te voy a sanar Y yo te voy a decir Como para que tú Después mantengas la salud Entonces ahí Me cambia la forma De pensar Y ahí me doy cuenta De que si yo logro Modificar una condición Que para la mayoría Es de enfermedad Continua Y la cambio Por una situación De salud Paso de enfermedad A sano Podría replicar Lo mismo En cualquier otra Parte de la vida Entonces si en finanzas Llego a esta condición De quiebra O de dificultad económica Puedo yo también Explorar una forma De resolverlo Y por eso No me detuve En el ahorro Y en la inversión Yo dije Debe haber alguna manera Y hay que ir a buscarla Sin saber por dónde No había claridad De dónde estudiar Qué estudiar Si bien yo trabajo En contabilidad Pero no trabajo En inversión Y ahí empieza Mi investigación Mi autodidactismo Vale Oye y una vez Que te interesaste Por este mundo De las inversiones Decidiste enfrentar El problema Empezar a estudiar A averiguar ¿Cuál fue Por ejemplo El primer tipo De inversión En la que accediste? Bueno ya nos comentaste Un poco Cierto De estas Como cajas de ahorro ¿Sería esa la primera? ¿Hubo algo más después? ¿Estuviste este charquecán Del que hablamos Muchas por aquí Por allá O finalmente Te descartaste por alguno? Yo empecé Ahorrando En Como les decía En una caja de ahorro Una cooperativa Cooperativa de ahorro Inversión Tipo Copeuche Que es una cooperativa En otra institución Que ahora cambiaron El nombre En ese momento No sé si puedo dar nombre No sé Yo tampoco sé Mejor no Mejor no No va a dar nombre Y Y Y cuando Empezó a subir La inflación Porque me Imagínate Rendía un 6% Al año La inflación Estaba en un 3% Entonces yo decía Yo decía Estoy generando la inflación Más un 3% Quedo en paz Claro Cuando empieza A subir la inflación Me doy cuenta De que iba a empezar A perder Poder adquisitivo Porque la inflación Iba a llegar Iba a un 5% 5,5% Iba Fácil Iba a pasar El 6% Así que busqué Otro vehículo De inversión Y lo que encontré Fue Invertir en Factoring Hay empresas Que Hacen un fondo Común Por ejemplo Ellos hacen De intermediario Hay una empresa Que Por ejemplo Tiene un contrato Con Una constructora Con el gobierno Por 100 millones De pesos Y esta constructora En vez de Entregársela A una institución Formal Que sea banco O institución Financiera Va donde Estas empresas Y le dice ¿Sabes que tengo Una factura De 100 millones De pesos? Júntame gente Que me aporte Los 100 millones Te cobro Un fee Un interés Una parte Me lo gano yo Como intermediario Una parte Se lo gana La gente Que aportó Y después Cuando te paguen La factura Me la pasan Y yo les devuelvo El capital Con un poco De interés En esa época El pie Para invertir Era un millón De pesos Que son más o menos 1100 dólares Como para hablar En dólares Ese era el pie Para entrar Entonces Yo evalué La inversión Yo dije No es tan bajo El pie Para entrar Lo que significa Que deberían ser Instrumentos De mayor calidad Porque había entrado En otra empresa Similar Porque tenía Menores requisitos Entonces La rentabilidad Era menor Era mayor El riesgo Y ahí empecé A invertir Estuve casi Dos, tres años Invirtiendo ahí Más yo creo Estuve en la pandemia Invirtiendo ahí Tres, cuatro años Fácil Invertí en Invertir en Factoring Y invertí También En Leaseback Que se hacían Que había una propiedad Que ellos juntaban Dinero para vender Esa propiedad A una inmobiliaria Y después Que se vendiera La propiedad Se devolvía El dinero Y eso Todo eso Invertía Como iba subiendo La inflación Yo invertía Un mes Subía la inflación Y ellos subían Las tasas Entonces siempre iba UF más un 3% Que es la inflación Más un 3% Si la inflación Iba en un 7% Ellos Generaban Intereses De un 10% Si iban en un 8% Interés de un 11% Y así Sucesivamente Hasta que Llegó un momento En que empecé a dudar Yo dije La economía Observé que la economía De las Porque esto era un apoyo A las pymes Por eso también lo hacía Porque ayudaba A las pymes A poder financiarse Era un poco De filosofía de vida No era solamente Un tema de generar utilidad Pero empezó a pasar Que el pago Lo empezaron a retrasar Se empezó a alargar El plazo de pago Y ya no eran 30 días Eran 40 50 días Y el interés Moratorio extra Entre ese pago Que era el día 30 Y el 50 No lo estaban pagando Ya Entonces yo empecé A perder oportunidad De inversión Porque mi capital No lo recibía Lo recibía con atraso Y no recibía Por esos 20 días Los intereses Entonces Perdía Perdiendo valor Al final Y me empecé a alejar Y la última vez La última factura Que coloqué ahí Se demoraron 3 o 4 meses En pagarla Siendo que tenían Que pagarla 30 días Y me la pagaron Y me la pagaron En cuota 3 o 4 cuotas Entonces dije No, esto es mucho Y este es muy alto El riesgo Que no estoy dispuesto A asumir Porque no estoy tranquilo Y ahí decidí salir de ahí Y justo Yo en ese momento En paralelo Estaba el boom De las cripto Eso fue hace Habrá sido El 2021 Por ahí 2020 El segundo Un boom muy grande El 2017 Exacto Yo agarré el segundo 2020 2021 Y ahí me metí De cabeza A estudiar Sobre criptomonedas Y leí Leí Pasada El día Noche Enteros Leyendo Leyendo Estudiando Papers De qué se trataba Qué significaba Si era mejor Invertir en RIC Para minar O era mejor Comprar directo O comprarse Una wallet free A todas las terminologías O a través De un intermediario Tipo Binance O similar Y cómo mandarse dinero Entre las diferentes Wallets Y transferir dinero Los costos Todo Y ahí Sin tener idea Yo había estudiado Finanza Había hecho Un magisterio Un diplomado En finanza Me metí a invertir Pensando que era fácil Y claro Invierto Supongamos Invierto en julio Pasa un mes Agosto Y ahí he hecho Por dos De una criptomoneda De Shiba De mis chivitas Mis perritos Y yo hice un por dos Esto es muy fácil Está tirado el chancho Como se diría en Chile Que está fácil Llegar a invertir Y ganar Y no vendí Y no le pregunté a nadie Y dije No voy a aguantar Total Esto va a seguir subiendo Y ahí Una lección dura Que aprendí No todo sube siempre Porque pasa Que en el mundo Cripto En ese momento No daba Dividendo Entonces decía Que es raro El negocio Este sube Nomás Entonces va a depender De los fundamentos Y el fundamento De esta moneda De esta cripto Era dedicarse A temas culturales Y de desarrollo De una comunidad Y yo confié En la comunidad Y invertí Y después No vendí Empezó a bajar 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 Y que menos 80 O sea Pasé de hacer Un por dos Supongamos Que eran 5 mil dólares En vez de hacer 10 mil Terminé en Un 88 por 5 Mil dólares 500 dólares Por ahí Se me cayó La inversión Entre medio Invertí en otras Monedas alternativas Que no son las más conocidas Ni Bitcoin Ni Ethereum En una me robaron Toda la plata Se la robó Un coreano En otra 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 inversión Se la robó Uno Del Medio Oriente Que tiraba Que se Parecía que era Derecho Como encargado Pero después Hicieron un Ruckpool Que se llama Tiraron la alfombra Y nos barrieron A todos Y quedamos en cero Cero Cambiaron el contrato Base Y cero Perdimos todo ahí Y ahí aguanté Dos años Ya 2022 2023 Y ahora 2024 Empezó a subir De nuevo Y Llegó al nivel Del precio Que yo tenía De compra En promedio Y pasó un poco Y vendí todo Y ahí salí Con un poco De utilidad ¿Qué aprendiste De esta experiencia Gerardo Que nos cuenta Esta inversión Que no salió Como esperaba Y todo ¿Qué lecciones Recogiste De ahí? Mira Varias cosas Fija Lo primero Que Que En la inversión Hay que estudiar Harto Hay que estar Por lo menos Yo lo que hago Es constantemente Estar leyendo Estudiando Buscando Aprender Lo segundo Que Hay que ver De qué trata El mercado En el que Estás entrando En este caso Era un mercado De mucha volatilidad Y yo no dispongo De tiempo Para estar Mirando Esa bola De utilidad Todo el día Entonces Ahí era muy fácil Que fallara Lo otro Es que Hay mercados Que son de crecimiento Y hay mercados Que son No tan de crecimiento Son diferentes Y que entregan Dividendo Lo otro Es que Este es un mercado Que es A ver Como Se dedica mucho Al Al intangible Esa es la palabra El cripto Es muy intangible Por ejemplo Yo Porque invertí En este caso En Shiba Porque vi Que había un mercado Relacionado Con el desarrollo De una cultura Detrás Y esta cultura No se desarrolló Entonces Falló mi tesis En ese momento Que era el desarrollo De esta cultura ¿Qué es lo que va a hacer A la larga Esto lo va a lograr Yo pienso Es una idea Las empresas de moda Van a lograr Desarrollar Esa cultura Con la web 3.0 Y el desarrollo De experiencias Asociadas A la realidad Virtual Pero Este tipo De monedas No lo había Logrado A este momento Tal vez Venía muy adelantada O la comunidad Es muy frágil Y Y que cuando Le pregunto A mi pareja ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces Le tengo que hacer caso Cuando me dice Vende ¿Por qué no vendiste? Claro Porque ahí vienen Los dramas Vienen los dramas Maritales Sí Claro Lo bueno es que Era pura plata mía Entonces No estaba teniendo Problemas Nosotros tenemos Cuentas separadas Entonces no estaba Teniendo ningún problema Económico con ella Claro Y después Recuperé que En cero Habré ganado un poquito Unos 200 dólares Pero Recuperé Lo invertido No Y eso Eso aprendí Y quedé con miedo De nuevo Vuelvo al miedo Sí Y durante ese miedo Por ejemplo Inversión inmobiliaria Que es muy clásica Y es un vehículo Que como no vemos Los precios en línea Se suele recomendar Cuando tenemos más temor Por ejemplo ¿Pasaste por inversión inmobiliaria? Sí No Sí No Porque Nos pasó que Compramos con mis hermanos Una propiedad Para que viviera mi madre Ahí Entonces Como vehículo de inversión No es Así técnicamente De que yo lo arriendo Reciba el dividendo Y vaya por el diferencial Eso no es Ya Sino que Estamos Ayudando a mi madre Si mi madre Al final Ella se dedicó A cuidarnos toda la vida Que es lo que pasó Con mucha familia Aquí en Chile Después Jubila No tenía ahorro Menos hablar De dinero De jubilación Entonces Nosotros Hicimos un plan Y nos pusimos A pagar un dividendo Yo logré ir Mejorando Mi capacidad económica Así que Le dije a mis hermanos Que yo me hacía cargo Del Del dividendo Y Porque había El crédito Había quedado Un hombre mío Porque como Ya había limpiado Estas deudas Estoy hablando Ahora del 2019 Más o menos Había limpiado Las deudas No tenía Y tenía más capacidad De financiamiento Pude Ir a negociar Y las tasas Estaban mucho más bajas De lo que están ahora Entonces No invertí Pensando en En ese momento En la renta No tenía ni idea O sea No invertiste Pensando en invertir No Pero En que mi madre Viviera ahí Exacto Pero igual Compraste un activo Es algo que está ahí Pero no está Claro No con ese foco Estoy pagando Un dividendo De un activo Que se va valorizando Exacto Claro Y que hay Ventajas tributarias El crédito Exacto Sí El crédito Está en nombre tuyo ¿Cierto? El crédito Está en nombre mío Entonces yo tengo Una rebaja En el global complementario Porque era la primera Prohibida que tenía Y ahí Rebajo El crédito Por acá Exacto Entonces Es un tema No económico Pero sí Igual Es una inversión Familiar Porque Se demoraron En entregarme El departamento Como un año más Y cuando lo entregan Parte de la pandemia Entonces no podíamos Irnos a vivir Porque estaba todo cerrado Lo entregan en abril Por ejemplo Del 2020 Y la pandemia Parte en marzo Y no podíamos ir para allá Ni llevar ni un mueble Porque estaba todo cerrado Nos demoramos un año En cambiar a mí Hasta que logramos Colocarla Claro Y la tranquilidad mental Que ella tiene Y emocional Es algo Que no se paga Pero sí Existe real O sea Eso que no está en el Excel Es de repente Uno de los factores Más importantes Ahora de invertir Es como el Quizá el comprar La casa personal Que a veces Hacemos simulación En Excel Y podría quizá No ser la mejor opción En el Excel O para maximizar El patrimonio Etcétera Pero esa tranquilidad mental Ese retorno Que tú tienes Espiritualidad Tranquilidad Lo que sea Es impagable Claro Fíjate que Yo podría agarrar Lo que dices Podría invertirlo En acciones Ahora Mensualmente Destinar ese dinero A invertir en acción Pero no No se va para allá Se va para este otro lado Claro Claro Además la mamá Tiene que vivir En alguna parte también Claro Podría ir En cualquier lado Podría ir ahí Podría ir a arrendar una pieza En la condición económica En la que está Vivir con una amiga Buscar una opción Si al final La realidad es esa Si somos realistas Es así Pero Muchas veces La economía no da En esta ocasión Se dieron las condiciones Y lo podemos hacer Sí, correcto Oye Gerardo Ahora que tocaste Las acciones Pues bueno Nos quedamos En las cripto Volver a Entre comillas Cierto este fracaso Volver a aprender Reaprender Allá hablamos De la inversión Inmobiliaria Que estás haciendo Indirectamente ¿Cómo llegaste a las acciones? ¿Cómo fue ese salto? ¿Y en qué va eso? Eso fue hace dos años atrás En noviembre Acá en el trabajo Un colega me dice ¿Sabes qué? Yo estoy juntando puntos En una tarjeta X Y con esos puntos Una vez al año Yo la cambio Por una GIF Porque todo lo que yo Todo lo pago por ahí Con esa tarjeta Todas mis cuentas En serio Le dije Y otro colega Dice Sí, yo también Lo hago así Y una colega mía Me dice Oye, ¿sabes qué? Gerardo estuve buscando En YouTube Y encontré Un video De una persona En YouTube Que habla De esta tarjeta Te lo paso Para que lo vea Y me puse A ver el video YouTube Y dije Esto no puede ser Esto es increíble Y me pongo A investigar En el canal De esta persona Me pongo a ver Los videos 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 Y veo que hay Un video En vivo Un día Un sábado A las 11 de la noche Porque más o menos Esa es la hora Que transmitía En esa época Es Cristóbal ¿No? Mi primer contener Sí, sigue Transmitiendo los sábados O sea, el único Que se me viene a la mente Que transmite A esa hora Es Cristóbal Cristóbal Sí, Cristóbal Yo le tengo que agradecer A Cristóbal Que en uno de esos Vivos Que duró como Tres horas Yo lo veo Y no lo empiezo A decir Porque ustedes Podrían Pagar con una tarjeta De crédito Y el sueldo De ustedes Lo meten En un depósito A plazo Y entre La fecha Que ponen El depósito A plazo Y vencen La tarjeta Tú puedes generar Un interés Claro Un fondo Money Market En vez de La Exacto Un fondo Money Market Por si alguien No sabe Es un tipo De fondo Mutuo Que toma depósitos A plazo Y que tiene Vencimiento Al día siguiente O al día Al rescate El día Al rescate Puede ser El día siguiente Si es que Antes Antes de las Dos de la tarde El dinero Lo tiene Al otro día Sino Al día Que sigue Al subsiguiente Dos días más Y yo no entendía Que era un fondo Money Market Hablaban de De depósito A plazo Money Market Y yo no entendía Y se me empieza A destapar la cabeza Como que Te das así No sé si a veces He tenido Esa sensación De Que se rompe Una burbuja En mi cerebro Y empiezo A meterme A meterme A meterme A meterme Y eso pasó En noviembre Y de repente Viendo video Aparece el Profe Álvaro ¿Y quién? El Profe Álvaro Decía yo En un video De Cristo Y tenía Un canal de YouTube El Profe Álvaro Me pongo a ver Los videos Del canal de YouTube Y claro Tenía un curso Entero De inversión En acciones Para principiantes Y obviamente Vi el canal Entero Lo vi entero Anoté Tengo un hijo A verlo Y guardado Con las anotaciones El básico Y el intermedio Eso fue Claro En un mes Todo esto pasó Como en un mes Y medio Y de repente Aparece un mensaje Y van a hacer Un curso De inversión En acciones Que generen Dividendos Lo da Víctor Y Álvaro Ya pues dije yo Vamos Vamos de nuevo A intentarlo de nuevo Con este miedo De que me va a ir No sé cómo Comprando acciones De nuevo Pero probemos Aprendiendo En paralelo Yo seguía Estudiando Yo seguía Ahorrando dinero Ahorrando Pensando en los estudios De mi hija Cuando mi hija Nace En el 2018 Yo empiezo A ahorrar Pensando A pagar En la universidad Ese era Mi horizonte Y ya Dije Entremos Estudiamos Probemos Si no se pierden Aquí Si al final Todo suma Es acumulativo Cuando es Cuando es Educación de calidad Termina siendo acumulativo Y no se olvida Fácilmente Queda para la vida Y ahí empecé Y me puse a estudiar Con usted A analizar Y como yo traía Ya 15 Casi 20 años De experiencia En contabilidad Empiezo a juntar Mis 20 años De experiencia En contabilidad Mis años Porque también Entre medio Me tocó construir Notas a los estados Financieros Más la reportabilidad Enfocada Desde el punto de vista El inversionista Entonces yo empiezo A cambiar Mi percepción De ser una persona Dedicada A hacer registros Contables A tomar la información Como una Y tomar decisiones De ella Es una fuente De información Para la toma De decisiones Que es uno De los fundamentos De la contabilidad Y ahí empiezo Y ahí ya Se me destapa Nuevamente la cabeza Pero en otra forma Y ahí me pongo A analizar Y a estudiar Empresas Pues ya No como Como algo Que no entendía Sino que como Un negocio vivo Eso Increíble Increíble eso Ese mix De Claro Toda esta carrera En contabilidad Porque Bueno Me dijiste Que tomaste Magister En finanzas Y todo Pero claro Una cosa Es hacerla Desde el punto De vista Laboral Quizás Profesional Y otra Es desde el punto De vista Del inversor Y tú tenías Una ventaja Competitiva Muy importante En este En esta Estrategia En la de Analizar Empresas Entonces Claro Antes estabas Quizás Con otro tipo De inversiones Donde quizás No podías Explotar De mejor manera Todo ese conocimiento Esas habilidades Y diste Con algo Que Pucha Hizo El match Perfecto Y Y es curioso Eso Porque de repente Tratamos de meternos En inversiones Que pueden ser Más sofisticadas Pero no tenemos Quizás El El trayecto O Los conocimientos Específicos Para sacarle El máximo Desarrollo Entonces Se juntó Tus capacidades Con una estrategia Que la podías Utilizar Y Y bueno El resto Nos seguirás contando Cómo te fue Porque ya Una cosa Que se te Iluminó La ampolleta Con este nuevo mundo Y después Cómo fue La experiencia Ya de invertir En empresas Vivas Sí Ahí ya Cambia mi punto De vista Ahí ya Empiezo a ver Que es un negocio Que no tengo Por qué Construirlo yo Desde cero Que es lo que yo Intenté hacer Hartos años Que es una parte Que no No contaba Ahora con mi madre Estuvimos aprendiendo Por lo menos 15 años Y aquí no Porque aquí estás Invirtiendo En una sociedad Con persona Altamente capacitada Y calificada En cargo De alta responsabilidad Donde tienes De socios Grandes empresas Organizaciones Inversoras O personas Naturales Y que buscan Un objetivo Común Ese estoy Hablando De una idea De una idea Pero sí Por lo menos Un negocio Que está Que yo puedo Ir y ver Y tocar Y en varios lugares En el país Y que funciona Bien o mal Pero funciona Te quería preguntar Por el tema Del miedo Porque fue Algo con lo que Quedaste Naturalmente Pero Pero cómo Ha ido transitando Evolucionando Ese miedo En tu carrera Como inversionista Por decirlo De alguna manera Lo que he encontrado Que me ayuda a mí Es investigar Buscar información Por ejemplo Ahora que Estoy más Invertido en acciones Porque agarré Todo el ahorro De mi hija Son seis años De ahorro Metí en acciones Todo Lo que he hecho Es Entender Cómo De eliminar El miedo Y el miedo En el fondo Paraliza Es una Sensación O una emoción Que paraliza Y bloquea De hecho Uno incluso Ni siquiera Respira Cuando tiene miedo Se bloquea El sistema Entonces Cómo hacer Para no bloquearme Esa era la pregunta Que tenía Y la forma De no hacerlo Que encontré Era Investigando Acerca del negocio Y acordándome De una frase Que El único poder Que yo tengo Como inversor Está en la compra Entonces Si yo logro Manejar El momento De comprar Puedo Disminuir Mi nivel De riesgo Y estar Tranquilo Entonces Ahí además De la compra Es la cantidad De compra Porque Si compro Mucho Y quedo Intranquilo Me pasé Tendría que Haber sido Menos Lo bueno De este tipo De inversión De una acción Que puedes vender Entonces A diferencia De un negocio Físico Por ejemplo Un almacén No puedo decir Voy a vender La mitad Del almacén Y me quedo Con la otra mitad No es tan fácil O la mitad De un departamento O un cuarto Bodega Pendo la tapa El baño Claro Te arriendo El water Te arriendo El urinario No puedo hacer eso Aquí se da Esa posibilidad Entonces Y leyendo La memoria Empecé A entender Los negocios Entonces Por ejemplo Negocios bancarios Negocios Eléctricos Negocios De Tipos Supermercados Negocios Inmobiliarios ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan Estos tipos Econegocios? ¿A qué se dedican? ¿Cómo? Ya Eso fue lo primero Que hice Tratar de entender El negocio Ya Pero este negocio ¿Qué es lo que a mí Me gusta del negocio? ¿Qué busco yo En el negocio? Que se mantenga Que crezca Que no pierda plata Que no tenga deuda Y me empecé a acordar De De una época De mi vida Que yo trabajé Haciendo análisis En una empresa Muy a fondo Que ahí Llegué a entender Cómo funcionaba El negocio Y cómo Cómo pegaba La deuda En el negocio Me acordaba De esa época Y Y claro Ahí empecé A asociar Más cosas El tema De la deuda Cómo te puede Afectar En los ingresos Y muchas cosas Y muchas cosas Que no entendía La aprendí Con ustedes Por ejemplo ¿Qué es lo que queda Para el inversionista? ¿Cuál es el negocio De la inversionista? Claro Que es diferente Al negocio Del que va Y compra y vende Porque el que compra y vende Si es una pura persona Le queda La diferencia Entre el precio Compra Y el precio Venta Que si la venta Es mayor Gana plata Si es menor Pierde Pero genera caja Entonces Por ahí empecé A A entender Cómo funcionaban Los negocios Y Y hay mucho De cualitativo En los negocios Más que de cuantitativo No solo cuantitativo No solo número Porque detrás De un negocio Siempre hay personas Por ahí Hay muchos negocios Que la mayoría Hay gente Gente que ayuda A gente Entonces ¿Cómo impacta Lo cualitativo? El directorio La mentalidad El directorio La forma De contratar gente Por decir Algunas cosas Si El negocio Crece O no está Creciendo Y empezaron A aparecer Muchos factores Y sigo Leyendo Y sigo Encontrando Factores No es algo Definitivo Y es un camino Que es de Constante aprendizaje Una cosa Es la parte Técnica Poder incluso Entender Cómo funcionan Los estados Financieros Etcétera Eso se puede Aprender En muchas partes Se puede Aprender Pero otro De los factores Y es precisamente Este Es la parte Psicológica Y la parte Psicológica Es fundamental En los procesos De inversión Y eso es personal De cada uno Sí Entonces Volviendo al tema Tengo el miedo Cómo lo he hecho La única forma Que he encontrado Hasta ahora Por ahora Es que Las inversiones Las sigo Constantemente Voy Revisando Noticias Por ejemplo Veo En qué Mercados Están ubicados Si hay problemas En esos mercados Si hay algún Sobre todo Si cambia Mi estrategia De inversión Si la empresa Cambia El motivo Por el cual Yo entré Al negocio Y veo Que ese motivo Hace que Vaya a perder Capacidad El negocio O vaya A perder Utilidades O vaya A disminuir Su potencial Yo Soy capaz De llegar Y vender Las acciones Y salir Porque voy A estar tranquilo Al hacer eso Exacto Entonces Yo Mi portfolio No es muy móvil Yo no estoy En estos momentos Comprando y vendiendo Constantemente Pero si el fundamento Cambia Yo voy a Liquidar la posición Porque no Me voy a sentir Cómodo En esa Inversión Correcto Y ahí Si te fijas Aparece otra Variable Que es La opuesta Podríamos decir Al miedo Que sería La generación De confianza Que empiezas A confiar En tus habilidades Personales Y uno Empieza a confiar En mi caso Yo empecé a confiar Cuando empecé A tomar decisiones Por mí mismo Por eso A mí no me gusta Mucho El hecho De De tener De escuchar Asesores O de tomar Decisiones En base A otras personas Que hagan análisis Prefiero Yo educarme Y investigar Compartir ideas Con otras personas Pero no Llegar a tomar Una decisión Porque alguien Me dijo Oye Compra esto Oye Vende esto Porque va a subir O va a bajar No No va por ahí Ni forma Porque además Esa persona Que está diciendo eso Tiene otro Estómago Hay otras cosas Que agitan En su intestino Entonces Tiene un perfil Naturalmente distinto Horizonte distinto Construcción de portafolitis Exacto De hecho Ni siquiera sabemos A qué precio compró Que está diciendo Que hay que vender Entonces Ya partimos Por eso Que genera Una diferencia O porque está diciendo Que compremos No sabemos Si está comprado O no O no sabemos Cuándo salió Si es que salió Si es que salió Tampoco Me pasó en las criptos Yo seguía Una persona Que En youtube Que hablaba Todos los días De Shiba Y un día dijo ¿Saben qué? No voy a seguir hablando De esta moneda Porque las vendí Me aburrí Me retiro Me cambio a otra Entonces Ya Eso mismo Podría pasar Con cualquier otra persona Por eso Son súper válidas Todas las opiniones Pero no necesariamente Van a ser válidas Para tomar una decisión Claro En esa línea Uno puede escuchar Pero Hay que tomar Decisión propia Al final del día Desarrollar El criterio propio Claro Porque Mal que mal Están tus ahorros Acá en juego Obvio En mi caso Está la educación De mi hija Aquí Que estoy Es parte De lo que está Invertido Es una pregunta Interesante Porque muchas personas Bueno No es que piensen Es que es Que la inversión En acciones Suele Considerarse Un activo De más alto riesgo ¿Cómo es que Tienes parte De los ahorros Para la educación De tu hija En acciones ¿Es realmente Riesgoso? ¿Cómo manejas Ahí el tema Del riesgo Por ejemplo Es que Es riesgoso Bueno La vida es un riesgo O sea Al final La vida Es incertidumbre Lo mismo Las empresas Hay incertidumbre Aquí No hay No hay Una certeza Y eso mismo Le da La oportunidad De poder Explorar Opciones Por eso Yo me siento Cómodo En lo que estoy Haciendo Eso te iba a preguntar ¿Tú te sientes Tranquilo Con la estrategia Que Que escogiste? Que en estos momentos Estoy desarrollando Porque Puede que vaya A variar un poco En el tiempo Porque a medida Que más He ido Profundizando He ido encontrando Diferentes autores Y puntos de vista Sobre las acciones Porque Por ejemplo Hay Tantas Hay estrategias De muy corto plazo Sería El tipo Trading O comprar y vender Acciones En minutos En días En semanas Hasta estrategias Que piensan En 5 10 15 años Mantener una Acción Y cada una De ellas Tiene diferentes Opciones Y perfiles Y todas Son válidas Si se acomodan A tu forma De invertir Y no pierdes Dinero Fundamental Esa parte Claro Porque uno Podría Warren Buffett Dice Lo primero Que hagan No pierdan Dinero Y lo segundo No olviden Lo primero En esa línea ¿Cuáles son Los criterios Que tú Utilizas Para seleccionar Una acción Y no podemos Hablar de nombres Obviamente Por la CMF Pero Si tú Analizas Escúchate por ahí Mira esta empresa Me tinta que puede ser Atractiva Respecto a Alguien Etcétera Perfecto ¿Cuáles son Los criterios Que dices Quiero profundizar Sobre esto ¿Cómo haces Ese análisis? Son dos análisis Que hago Hay uno Cuantitativo Y uno Cualitativo Uno es de Número Y otro es de De lectura El de Número Pasa por Ver El Vamos a hablar Del cualitativo Porque el Cuantitativo Va a depender De la industria Por ejemplo La industria Bancaria Tiene una forma De llevar Los números Que es distinta A la Industria Inmobiliaria Que es distinta A la industria Del supermercado Por ejemplo Estoy dando Nombres genéricos Porque cada una Tiene Tiene Formas diferentes De análisis Entonces entremos En lo cualitativo Lo cualitativo Que yo hago Es tomar la memoria Y leer la carta Al presidente Del directorio Perfecto Y eso Del último año Del último año Eso me da Un barómetro De qué es lo que Está pensando Hacia dónde Va la empresa Entonces Hay tres opciones O hay cartas Optimistas Por lo que está Desarrollando La organización Hay cartas Neutrales Y hay cartas Pesimistas Y ahí me forma Una primera idea Lo segundo Que me gusta Ver Es si la empresa Tiene un plan Una estrategia De negocio A largo plazo A veces Tienen planes Trianuales O a cinco años Quinquenales Que le llaman Planes estratégicos Donde definen La línea de acción De la empresa Entonces Si hay una estrategia Van a tratar De ceñirse A esa estrategia Lo otro que veo Y me pongo A investigar Como ahora Las memorias Hay muchas Que están Asociadas Responsabilidad Social Empresarial Hay muchas Empresas Que hablan Directamente De los planes De desarrollo Que tienen A futuro Y dentro De los planes De desarrollo Se habla Del cuidado El personal Mucho Cómo cuidan A sus trabajadores Y yo lo encuentro Importante Porque Si hay Trabajadores Que se encuentran Alegres Y comprometidos Con el negocio Eso ya está Demostrado De que tienen Un mejor rendimiento Que empresas Que tienen Problemas O rotacional Alta personal O derechamente Caen en alguna Huelga Y eso afecta Al negocio Afecta Al empleado Y lo otro Que veo Es si la empresa Está en una Etapa De crecimiento O de Estancamiento Si están Porque Son explícitos Algunas memorias Donde hablan De que están Derechamente Invirtiendo En nuevas áreas De negocio Cuánto están Invirtiendo Y cuáles son Los planes Futuros Y hay otras Empresas Que no Tienen Planes De inversión Son Limitadas Limitadas En su Crecimiento Ya sea Porque no Tienen Más Espacio Físico O porque No está Dentro De su Plan El crecimiento O Derechamente Esa área Ya está Saturada La industria Y no Tienen Por dónde Seguir Desarrollándose A mí Me gustan Las empresas Que tengan Inversiones En crecimiento Porque me da La idea De que va A aumentar La venta Si bien va a aumentar El costo Aumenta La venta Y podría Aumentar La utilidad Da potencial De crecimiento Por esas Tres áreas Ahí Pasamos A lo Cuantitativo Lo cualitativo Se refleja En lo Cuantitativo Lo otro Que me gusta Ver es El directorio Que el directorio Tenga varios Años Involucrado Con la Empresa Que no Rote Mucho Porque Tienen Idea Del negocio Directorio Hay de Tres Años Cinco Años Diez Años Hay algunos Que tienen Hasta Treinta Años El directorio En la Empresa Bueno Warren Buffett Con Su Socio Llevan Más De Cincuenta Años En El Negocio Casi Sesenta Entonces Tienen Un Bagaje Una Experiencia Que Que no Cualquiera Trae Por el Lado Del Directorio Lo Otro Que me Gusta Es Cuando Los Socios O Las Personas Del Directorio Han Invertido Por Cuenta Propia En El Negocio Y No Han Recibió Regalías De Acciones Porque Cuando Una cosa Es recibir Acciones Como Regalías Y Otra Cosa Es Que Estés Metido En El Negocio Y Estés Arriesgando Tu Patrimonio En Lo Que Estás Desarrollando Y A mi Me Gusta Ver Cuando Alguien Del Directorio Compra Acciones Me Da Entender De Que Cree En El Negocio Y Lo Que Está Desarrollando La empresa Sepo Sepo Un Director De Una Empresa Salió La Noticia Etcétera Compró Acciones De Esa Empresa Y Es Un Buen Indicador Al Final del Día A Mi Juicio Para Mi Juicio También Es Muy Válido Eso Que Hayan Directores Involucrados Con El Con El Negocio La Parte De La Administración Eso Es Lo Que Podría Recordar Y Lo Otro Que Me Sirve Mucho Es El Análisis Si Me Queda Alguna Duda Del Negocio Me Pongo A Revisar Las Memorias Hacia Atrás Porque Algunas Veces Hay Proyectos Que Vienen Estancados Hace Tres Memoria Entonces No Es Un Desarrollo Escondido O Falso Podríamos Decir No Están Cumpliendo Ese Desarrollo Si Y Lo Otro Que Me Ayuda También Es El Análisis Razonado Que Cada Vez Lo Están Desarrollando Más Las Organizaciones Y Están Mostrando Métricas De Ratios De Indicadores Esos Ratios Me Ayúdan A ver Cómo Está La Salud De La Empresa La Deuda La Liquidez Incluso Algunos Muestran Hasta Lo Comparan Con Los Ratios Del Mercado La Empresa Contra El Mercado En Que Andan Y Eso También Me Ayuda A Darle La Vuelta A Cómo Va La Organización Cada Trimestre Y Cómo Van Desarrollando Este Plan Trianual O Quien Quien O sea Harta Harta Lectura Y Harto Que Revisar Por Ahí Por Por El ¿Y Estos Títulos Lo Revisas Todos Los Trimestres Claro Sí Y Es muy Excel Muy relacionado A una Pregunta Que Se Vincula Mucho A Oye Si voy A estar Analizando Todos Los Trimestres La Información De Las Empresas ¿Hasta Cuántas Empresas Podría Tener? Claro Yo No En Estos Momentos Tengo Dieciséis Empresas Distintas Con Diferentes Cantidades Tengo Tres Principales Que Están Sobre Son Cuatro Sobre El 10% Una El 25 Otra El 20 En Esas Cuatro Tengo 70% El Porfolio Y Las Otras 12 Están Entre Un 10 Y Un 1% Esa 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 Warren Buffett Lo tenía Incluso Hasta Pensado De Sucesor En algún Momento Y Él Dice Que si Encuentra Alguna Oportunidad De Inversión Le Coloca Un Poquito Y Ve Cómo Se Desarrolla Y eso Ve cómo Se desarrolla El negocio Cómo Se desarrolla El precio De Acción Y A mí Me Obliga A Estudiar La Empresa Entonces Me comprometo Con ese Poquito Y si veo Que ese Poquito Va mejorando Invierto Más Y no me va Afectar Grande En el Portafolio De hecho Gerardo Aquí me ha Contado una Incidencia Hace un Tiempo Conversamos Por Whatsapp Y estábamos Hablando De una Empresa Particular Y me Hijo Una frase Que no Se me Olvida Y no Se me Olvida Nunca Dijo Voy a Ser Interesante Voy a Comprar Para Tenerla Mis Pensamientos Me Gusta Mucho Esa frase Gerardo Comprar Un poco Esa Acción Para Sentirla Porque Una Cosa Es Saber Que existe Pero No La Tengo En el Portafolio Entonces Es mucho Más Difícil Como Estar Haciendo Ese Seguimiento Que Tener Un Poquitito Para Hay un Seguimiento Que es Mayor Cuando Se Tiene Claro Y Hay Otra Cosa Que Hago También Que Me Me Contaría Compartir Que Yo Le Pregunto A mi Gente Cercana Sobre Los Negocios Por Ejemplo Yo Le Pregunto A Un Familiar Le Digo Oye Que Te Parece Un Ejemplo Que Te Parece Esta Roticería No 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 Me 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 Entonces Que Te Parece Esta Otra Roticería Esa Si Porque Esa 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 No Un Problema Del Tamaño El Negocio Entonces Podría Seguir Por Acá Y No Por Allá ¿Qué Te Parece Este Banco No Mucha Gente Mucha Cola No Me Tienden Nunca Entonces Esta Persona Es Re Buen Barómetro Porque Como Sale Harto A la Calle Anda Siempre Recorriendo Recorriendo Banco Supermercado Hace Trámite Anda Mirando Tiendas Vitrinas No 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 Entra Nadie Ahí No Muy Feo La Ropa Es Muy Mala Me Dice No 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 Compro Entonces Eso Me Da Un Barómetro Más menos De Qué Pasa Con Los Negocios También Paso Por O Me Dice Este Si Me Gusta Aquí Si Porque Está Limpiecito Lo Han ido Arreglando Están Invirtiendo En Mantener El Negocio Lo Están Mejorando Esa 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 La Esa Esa Habla Que se Iban A Comprar Cuál Era La Marca Que Hablaban Las Mujeres Los Colegas Entonces De hecho Hay un libro Anterior a ese Que se llama Acciones Ordinarias Y Beneficios Extraordinarios De Philip Fischer Muy Buen Lo Menciona Warren Buffett Que Él es 15% Philip Fischer 85% Benjamin Graham Y en ese Libro Habla De No me acuerdo La palabra Que inventó Él La chismología Podríamos decir De preguntarle A los clientes A los proveedores A la competencia Que opinan Del negocio Y funciona Funciona Bueno En este caso A este familiar Yo ocupo Sería cliente Claro Como cliente Que opinan O sea En el final Invertir Pasa por Ser un analista De negocio Al final del día O sea Entender Los negocios Desde varias Ópticas Es muy importante No solamente Mirar una planilla Y tener un valor X Sino que Es como una adición Más integral Claro Yo pienso La inversión Como comprar Un negocio Como decía Benjamin Graham Me estoy comprando El negocio Entero Aunque Lo que esté Invirtiendo No sea Ni la tapa Del water Como hablábamos Recién No alcance Ni para los Cerámicos Del piso Del baño Pero Es una proyección Que yo creo Y Que tiene lógica Porque al final Son tus ahorros Son mis ahorros Que Que he logrado Generar Con harto trabajo Después de poder Mantener el costo de ida Y Y no es No es poco No es menor No es poco En el sentido Del esfuerzo Que hay ahí Yo ayer Pasaba por un Embalse No voy a decir La empresa Y yo decía Yo soy dueño De este embalse Bueno tal vez De un árbol Que está ahí En la orilla Del embalse De un matorral Que esté por ahí Pero yo estoy aquí En este embalse También Y más arriba Hay otras Empresas eléctricas También soy dueño De esa de ahí Y la que está Al otro lado Yo pasaba por afuera Y les decía A mi amigo Yo soy dueño De eso También Y de esa de ella También No será Ni de un perno Tal vez No es ni un perno Pero esa Esa percepción De que yo soy dueño De esa acción Y que La cuido Me da sensación De pertenencia Y de responsabilidad Claro Entonces Yo decía Yo estaba triste Porque no tenía Mucha agua En el embalse No había llovido Tanto Decía yo Claro Porque no va a poder Generar tanta capacidad Eléctrica Pero bueno Es así Pero estás involucrado En el negocio O sea Al final Eso es Claro Yo estoy Con él Esa Es una Es una diferencia Muy sutil Que hay entre El inversionista Y el accionista Al final O sea Un accionista Un inversionista Pero La diferencia sutil Es que el inversionista Busca maximizar retorno Y el accionista Tiene este sentido De pertenencia Que si al negocio Le está yendo mal Y ahí hay que hacer Un aporte capital Bueno Vamos con el aporte capital ¿Por qué? Porque nos importa Que al negocio Le vaya bien Y una diferencia sutil Filosófica Pero existe Pero fíjate que Esa diferencia En mi caso Encontré la respuesta Hace poco En un inversor español Que se llama Emerito Quintana Que lo necesito mencionar Porque de sus videos He aprendido mucho Donde él presenta Una imagen Que dice Que un inversor Que va a 15 años Invertido Que es lo que yo trato De hacer Mínimo 10 años De inversión Tú estás invirtiendo En la filosofía De la organización Claro Tú no estás invirtiendo En los números De los resultados Estás invirtiendo En la filosofía Porque lo que queda A largo plazo Es la filosofía Claro Lógico Entonces estás invirtiendo En la gente No estás invirtiendo Solo en las máquinas Sí O en los números En los gráficos Como se suele pensar Que es la inversión En bolsa Es como Ah Veo unas velas Veo Bueno Las tendencias Que es una forma De inversión Pero Pero claro Aquí Tu estrategia Va mucho más orientada A invertir En el negocio A ser socio De ese negocio Claro Entonces ahí Toma lógica Leer la carta Del presidente Del directorio Ir a las presentaciones Trimestrales Si es que hay A las reuniones Anuales Del directorio Aunque sean Poquita acción Y no tenga capacidad De decisión Pero escuchar De qué es lo que Están hablando Incluso se puede Ir presencial Pero por lo menos Estar online Escuchando De qué trata Va a entender Conocer A lo lejos Por lo menos A los que dirigen El negocio En LinkedIn O en alguna red social Buscar también Qué opinan Qué piensan Entonces Hay formas De entender Esta filosofía Esta visión De las personas Que dirigen A la organización Y que definen Al final Por dónde Se va a desarrollar En lo numérico Y en lo social Perfecto Y diversificación Mencionaste Que tenías 16 empresas Que tenían Cada una Hay cuatro Que tienen Porcentajes mayores Dentro de tu portafolio Etcétera Pero cómo Visualizas esto Hacia el futuro Ustedes tienen Un portafolio Más bien Como Equitativo Que cada una Tenga participaciones Más bien similares Ustedes Da lo mismo De estar más Concentrado En algunos sectores Cuál es tu opinión A mí me alumina Estar concentrado Hablaba con un amigo Lo voy a mencionar Con Ignacio Hace diez días atrás Y Y si tú Estás convencido Que en el lugar Que estás invertido Es lo mejor Para ti Yo encuentro Que estar en Dos o tres Empresas Invertido No hay ningún problema Desde este punto de vista Porque estoy invirtiendo En el negocio Y estoy convencido De que es lo mejor Que hay en este momento Cuando yo haría Diversificación Cuando vea Que el negocio Ya no está Al nivel Que yo quiero Ahí podría Vender un poco Y entrar en otro negocio Que esté a mejor precio Que ya lo evalúe Entonces cuando Warren Buffett Dice Yo estoy invertido En los negocios Para siempre Le falta la cola Que dice Pero lo estoy Siempre lo estoy observando Es como el cuidador De ovejas Tú estás siempre Viendo tus ovejas Donde andan Que no se te pierdan Que no se vaya A comer una Un zorro O un lobo O se vaya a caer Siempre que no cambia Siempre que no cambia Entonces estás por ahí Observando Qué pasa en la inversión Y viendo Alguna oportunidad Por eso están Estas pequeñitas Porque me permite Mirar Si son oportunidades O no Que si en algún momento Alguna otra Grande Cambia Cambia Su fundamento Por ejemplo Puedo movilizar El patrimonio Hacia otra Empresa O el nuevo patrimonio Que voy acumulando El ahorro Se va destinado A esta organización Si es que está muy cara A la otra acción Entonces Voy mirando Voy observando Para tenerla en los pensamientos Siempre Es que tenerla en los pensamientos Siempre está En mis pensamientos Excelente Esa frase a mí me encantó Sí Por supuesto ¿Usa análisis técnico? Sí No mucho Pero lo uso Ya Sé análisis técnico Pero no lo No lo aplico Y sí estoy observando Cuando están Los precios Dentro de los rangos Que yo estimo Precios de compra Entonces Si está en rango Antes me complicaba Yo quería Cinco pesitos menos Ocho pesos menos La acción Cuando Imagínate Una acción que vale Dos dólares Yo buscaba Diez centavos Por ser un paralelo Entonces Después decía Claro Por diez centavos No compro Te quedaste fuera Y a veces He quedado fuera Dejé de esa lucha De los centavos Y mejor No fui por el promedio Entonces voy viendo Un promedio Que me mantenga tranquilo Incluso tengo Acciones Que están en un Diez por ciento Invertido Que en estos momentos Estoy con pérdida Tengo un Tres por ciento De pérdida Del precio de la acción Respecto al que está ahora Porque no estoy comprando Pensando En el momento presente Estoy pensando A diez años más Quince años más Claro Ahora da pérdida Oye Me estáis perdiendo plata Sí Ahora sí Si tú eres inversor De corto tiempo Sí Estáis perdiendo plata Pero como voy a largo No Estoy comprando acciones Estoy promediando Para abajo Es Cada vez más barato Entendemos entonces Que La estrategia de inversión Que adoptaste Es a largo plazo Y que Este tema de la volatilidad Cuando Las acciones Que tú Identificaste Y estás seguro Convencido De ella Cuando bajas Compras más Pensando En que va a mantener El negocio futuro Esa es como La lógica Claro Sí Y acciones De crecimiento Porque O sea Por lo que hemos conversado No solamente en este capítulo Sino que Fuera Sé que Estás invertido En la parte de Dividiendo Etcétera Pero acciones Pero acciones De crecimiento Tienen En el portafolio Sí Sí hay Todas esas empresas Que Que tienen Proyectos De inversión Por lo general Buscan crecer Por lo menos Las que yo Estoy invertido Entonces Van a crecer O colocando Nuevos locales O desarrollando Nuevos productos Que van a vender O ¿Qué más puede ser? Buscando Nuevos clientes O generando Siempre Siempre viendo Por dónde va a seguir Ese crecimiento A mí me gusta Me gusta de hecho Las empresas De crecimiento Y más me gustan Las que crecen Y dan dividendo Esa combinación Esa combinación Me llena El corazón De alegría Y felicidad Y Cuando logro Encontrar Alguna de esas Yo Feliz Entro Porque En el presente Una empresa Que está invirtiendo Fuerte No es muy Atractiva Porque no genera Mucha utilidad Exacto Pero si Esa empresa Se va a ver Reflejada En propiedades Plantas Y equipo Se va a ir Por el crecimiento No por la utilidad Eso es el primer efecto Y el segundo efecto Cuando ya haya crecido Se va a ver En el resultado En la venta Que no va a ser Ahora Puede que no sea Ni en uno Dos Tres años Tema que sean Cinco años Ocho años Cuando se vea El resultado Esas me gustan Más todavía Más lindas Que el sol Sí Yo creo Saber cuáles son Las que te gustan Pero No se pueden decir Sí Está bien Está bien Oye Hay que estudiarla Claro Hay que estudiarla Cuéntanos un poco Qué consejos Le darías Por ejemplo A las personas Que están interesadas En invertir En base A tu experiencia En lo que te ha tocado vivir ¿Cuáles consejos Compartirías con nosotros? A ver Lo primero Es que Tienen que buscar Yo me iría por dos lados Una es Buscar esa inversión Que te dé tranquilidad Que tú puedas Dormir tranquilo La noche Y no te estreses Por lo menos Para mí es fundamental La salud Física Y mental Y El pensamiento Claro Necesita que no haya Mucho estrés Y necesita Tiempo Entonces Si no vas a andar Con tiempo Y no va a haber Pensamiento claro Y te vas a angustiar Más que Que sea algo cómodo Tal vez no va por ahí La inversión tuya Tal vez No pasa por invertir En acciones incluso Podría ser Podría ser incluso Que tú le pases El dinero A algún gestor De fondo Una institución Financiera Bancaria U otra Y que ellos Lo administren Por ti 100% O algún fondo Mutuo Incluso puede ser Que se habla mucho De los fondos Indexados A alguna bolsa Que podría ser Indexado A la bolsa Chilena O algún otro Pero que te deje En paz Que te deje Tranquilo Y lo segundo Es que tú sepas Lo que estás haciendo He conocido Gente que me dice Oye Invertí Bajé una aplicación Le metí 5 dólares O 5 lucitas Mira y ahora Tengo 5200 O 5,5 dólares Pero no tengo idea Lo que es Claro No tengo idea Pero me dio 50 centavos de dólar En dos meses ¿Está bien o no Está bien me dice? 10% 10% ¿Está bien o no? Pero ¿Qué es? ¿Qué hay adentro? No sé No sé lo que hay 10% hay Hay 10% más Alguna forma De saber ¿Qué hay adentro? No sé Apretemos los botones Claro Y ahí aparece Dónde está Todo ese dinero Me dio Claro Te fijas O cuál fue La lógica De entrada De la decisión De compra Y cuál es La decisión De salida No, nada De eso Nada Me sobraban 5 dólares Y los metí aquí Me dijeron Desde 5 dólares Decía la página Y yo Y los coloqué Y ahora tengo 50 centavos más 5,500 En el vocabulario chileno 5,500 Entonces Ni idea Ni idea Eso Eso yo lo encuentro peligroso Porque si eres capaz De hacer eso Con El mínimo En este caso 5 dólares Imagínate Te paso 50 mil dólares O 10 mil dólares O 5 mil dólares Hacen lo mismo Y falla la inversión Y en el instrumento Este que había invertido Que era Era crédito En factoring Imagínate Te pasaste plata A una factura Que te dijo No tengo Quiebre Y no te pago Cero O sea De 10 mil A cero Eso pasa Eso Eso pasa mucho Cuando Hay mercados Que son alcistas Entonces Como hay mercados Que son alcistas Hay mucha publicidad Mucha gente hablando Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas Personas que están entrando Inversionista Primerizo Y eso genera Que al principio Oye Entré para probar Entré con poco Estoy probando Y esto va re bien Tenía 5 dólares Ahora tengo 5 dólares y medio Es re fácil En 2 meses Y en 3 meses Tengo 6 Hay que entrar con todo Y más fuerte Y más fuerte Y más fuerte A mi me pasó eso En 2007 Y después vino La crisis subprime Bueno Todavía mi mamá Me ha reclamado Pero bueno Son cosas que pasan Pero es uno De los problemas Cuando Que tiene El inversionista Que está partiendo Que aparte En un mercado alcista Es re fácil Invierte más Y como no tiene idea De dónde está metido Vienen estas calles fuertes Con un monto De dinero más grande Y ahí viene El problema Claro Y estudiar Y estudiar requiere tiempo Requiere que tú Inviertas tiempo En estar leyendo Leer memorias Que a veces son De 200 hojas 80 hojas Y a veces La gente no tiene tiempo Si esa es la realidad Entonces si no tienes tiempo Para dedicarte mejor Para dedicarte mejor Entrégaselo a alguien Que te ayude Y yo no veo Que esté malo Que alguien Que te ayude Y que se gane Una comisión Por esa ayuda Pero si te va a dejar Tranquilo Está bien Si al final Es tu salud También Ese mix Es una combinación Yo no tengo Esa personalidad Porque a mí me gusta Ser dueño De la taza El water Como hemos hablado Todo el rato Entonces yo estudio Y cuido mi taza El water Que me la limpien Que esté bonita Ese va a ser La portada del video Quiero ser dueño De la tapa El water De la tapa El water Que esté limpiecita Cuando llegue el cliente Le dé gusto Ir Claro A mi baño Que quiere ir ahí No a la casa A ese baño No al de la casa Obvio No a ese sanitario El de la casa Esos son puntos De vista distintos Dependiendo de cada Personalidad Claro No, maravilloso Estamos llegando A la hora Gerardo Un placer Conversar contigo Siempre Siempre un placer Por acá Por Whatsapp Un placer a usted Todos los formatos Siempre un placer Conversar Muchas gracias Por la oportunidad De poder compartir Lo que he hecho Hasta ahora Porque planeo Seguir estudiando Y seguir Mejorando Mi Mi forma De inversión Personal Para mi Lo clave Es la educación Desde mi punto de vista Para mi Mi forma De invertir Ir aprendiendo Constantemente No quedarse Con una sola cosa Sino que ir expandiendo El abanico De conocimiento Así es Así es La búsqueda De la sabiduría Es así Así es Así Estimados Muchas gracias Estamos llegando A la hora Un abrazo Muy grande Nos vemos Próxima semana Cuídense mucho Chao Próximo 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 Próximo